Hola a todos, yo soy Víctor de Saltwater Gardens y antes de que sigan viendo este vídeo les aviso de una vez que hoy no hay tema de la semana, si no es más para decirles porque he estado un poco ausente y lo próximo que vienen al canal, así que si no quieren saber nada de esto pueden cerrar el vídeo de una vez y ahora sí seguro nos vemos el próximo viernes con el siguiente tema de la semana. Bueno, en caso de que se hayan quedado, primero quiero pedirles una disculpa por no haber estado subiendo vídeos estos últimos viernes como lo había prometido, tuve unos pequeños problemas al final del año que no me permitían estar haciendo toda la grabación y tampoco creo que se merezcan vídeos con información muy superficial del tema, me gusta ponerme a leer de distintas fuentes para darles información que probablemente no han leído o escuchado y que en verdad valga la molestia el tiempo que dura cada uno de los vídeos que hago y que ustedes ven, ya estoy de vuelta en la ciudad que estudio y todo más tranquilo para volver a hacer los temas de la semana todos los viernes, también estoy un poco emocionado porque ya es mi último semestre de carrera y probablemente a partir de agosto empiezo a subir dos vídeos por semana, si tenían curiosidad de que estudio soy estudiante de biología marina, si no, ya se los dije de todas maneras. Y la última cosa es que en diciembre me dieron ganas de construir un acuario nuevo, solo que no sabía que también iba a resultar la idea que tuve, así que primero decidí hacer como un prototipo, lo construí de a vídeos reciclados que ahí tenía, el punto es que ya está construido y muy pronto lo subiré al canal y les explicaré por qué quise hacerlo de esa forma, así como todos los avances que vaya a tener el acuario. En este vídeo no habrá foto de la semana y para las personas nuevas la foto de la semana consiste en publicar una foto de tu acuario marino en la página de Facebook de Saltwater Gardens, indicando la fecha en la que lo iniciaste y cada semana selecciono una de las fotos publicadas para que salga en el vídeo aquí en YouTube y en la cuenta de Instagram, aquí les voy a dejar los links para las cuentas de Instagram y Facebook, si no de todas maneras también van a estar en la descripción. Ya saben pueden darle like o no al vídeo, así como al botón de suscripción, pero consiguen hacerlo y si tienen acuario nos vemos en el próximo vídeo.